¡Adiós! 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 Unicaño de lunes pego y un pobre tan viejo como la soledad ¡Adiós! 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 En la calle, en los ríos, los pauntos llevan a usted, a tener, a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¡Ya vivos! ¡Ya vivos ya! ¡Ya vivos! ¡Ya vivos! Si no quieras, a lo que ir, intentarías jugarme solo, para poder seguir. ¡Ya vivos! ¡Ya vivos! ¡Ya vivos! ¡Ya vivos!